Módulo comercial en la ciudad de Masaya, 50 metros cuadrados, cuenta con este espacio de exhibición para los productos, después cuenta con este espacio para una oficina y el área de baño. Aquí pueden ver la extensión del módulo completo, da hacia una de las calles principales de la ciudad de Masaya, a solo cuadra y media del parque central.